En el marco del aniversario número 38 de su fundación, el Ejército de Nicaragua inauguró una exposición estática de 90 medios de ataque y defensa militares. La exposición está abierta al público en la Plaza de la Fe Juan Pablo II en Managua. El objetivo es compartir con la población las capacidades de la institución, misiones, planes, tareas y resultados en beneficio del pueblo nicaragüense. La exposición muestra al público medios de ataque entre tanques, lanchas, helicópteros, camiones de artillería y un canino entrenado. Asimismo, se harán demostraciones de seguridad relacionadas con la protección y apoyo a la población. Los miembros militares también harán demostraciones de técnica de combate, técnica especial y de habilidades.